Le agradezco enormemente al doctor Ricardo Macías, especialista en gastroenterología, integrante de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática Fundepa. Nos tome la llamada, doctor Macías. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Oiga, doctor, pues si bien le queremos preguntar acerca de la incidencia del hígado graso y qué tan mal o bien estamos en México respecto a este factor, le pediría, si usted también así lo considera, que arranjemos por lo más básico. Es decir, ¿qué es el hígado graso? ¿Qué lo provoca? ¿Y cuáles son las consecuencias para una persona que sufre este mal? Muy bien, muchas gracias. El hígado graso es una enfermedad que se asocia a características del síndrome metabólico que este síndrome metabólico se refiere a las personas que tienen diferentes características clínicas, incluyendo obesidad, presión arterial elevada, problema en las grasas, en los lípidos, principalmente triglicéridos elevados y colesterol bueno o HDL bajo, así como también alteraciones en la glucosa. O sea, gente que padece diabetes también está en riesgo de padecer esta enfermedad. Todo este síndrome metabólico lo que ocasiona en el cuerpo es que el hígado empiece a acumular grasa, o sea, gotitas de grasa, que de ahí esas gotitas de grasa cada vez dependiendo de estos factores que les acabo de mencionar, se van acumulando cada vez más y más y además de eso ocurre inflamación en el hígado. Cuando esta inflamación ocurre por un tiempo muy prolongado, esto va ocasionando la fibrosis hepática. La fibrosis hepática se refiere básicamente a la cicatrización y ahí el problema es que entre cada vez que vaya avanzando más y más esta fibrosis hepática, el resultado final en estos pacientes será la aparición de cirrosis y eso pues acompaña de diferentes complicaciones incluyendo cáncer de hígado. Ahora, el hígado, doctor, pues tiene como muchos mitos entre la ciudadanía por el asunto que es muy noble, por un lado, según dicen, y usted me dirá si es cierto o no, tiene incluso la capacidad de regenerarse, pero al mismo tiempo cuando algo sucede en el hígado, como esto que nos platica, es muy delicado y pone, pues como esas enfermedades que nos explica, en riesgo la vida de un ser humano. Es decir, tiene una dualidad muy particular el hablar del hígado, ¿no? Exactamente. Efectivamente, una de las características más impresionantes del hígado y más importantes es su capacidad de regeneración. Esto, para entender un poco esto, pues incluso habrán muchas veces escuchado que hay trasplantes hepáticos de donadores vivos. Esto significa que una persona le puede donar parte de su hígado a otra persona enferma, debido a que normalmente el hígado tiene la capacidad de regenerarse, de volver a crecer a su función normal, a sus tamaños normales, y esto es una característica muy importante. Sin embargo, efectivamente, conforme uno abusa del hígado, además de los factores metabólicos que les mencioné previamente, que se agreguen algunos otros, como consumo de medicamentos sin prescripción, consumo de herbolaria, alcohol, o incluso también la aparición de infección por virus de hepatitis, eso condiciona un daño que es irreversible. Entonces, cuando llega el hígado a un punto de no retorno, pues ahí será difícil que la capacidad de regeneración natural del hígado, pues ayude a recuperar la función hepática o la función de este hígado como normalmente la tiene. A ver, me voy a regresar un poquito, doctor, por favor, permítame esto, porque, a ver, me quedé un poquito confundido respecto a esto que nos platica. Entonces, este mal, hablando específicamente del hígado graso, no de otra condición, entonces, ¿sí es reversible o no es reversible? El hígado graso irreversible siempre y cuando se encuentre en las primeras etapas en la cual existe grasa en el hígado como tal y el grado de fibrosis o cicatrización no sea muy avanzado. Esta es una de las características más importantes, porque esto nos da mucho tiempo para poder implementar las medidas necesarias para poder revertir este daño. Ah, muy bien, ya. Ahora sí, ya, 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 ahora sí que ya lo he entendido, doctor, me había quedado un poquito confundido. Ahora, hablando de lo que sucede con este tema en nuestro país, ¿cómo está el asunto de la incidencia del hígado graso entre los mexicanos? Y, por otro lado, si hay señales, o sea, si hay síntomas que una persona pueda tener de que algo anda mal por ahí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues, el hígado graso se considera, de hecho, una epidemia mundial. Es la enfermedad del hígado más frecuente a nivel mundial y también en nuestro país. De hecho, dependiendo de los diferentes estudios que se han realizado en México, esto nos da una prevalencia en la población de alrededor del 20 al 40 por ciento. Si nosotros le hacemos algún estudio de imagen, por ejemplo, un ultrasonido, encontraremos hígado graso. Hay algunas otras poblaciones las cuales son más susceptibles o tienen más riesgo de desarrollar este hígado graso, principalmente obesidad, obesidad extrema, en la cual hasta el 90 por ciento de los pacientes van a tener hígado graso. Y la población con diabetes, el 70 por ciento tendrán esto cuando se le realiza algún ultrasonido. Y, finalmente, también aquellas personas que tienen alteración en los lípidos, como triglicéridos elevados o alteraciones en el colesterol, hasta el 70 por ciento también tendrán esta enfermedad. Muy bien. Y sobre las señales, ¿hay síntomas? ¿Hay cosas que nos puedan prender el foco rojo de que podría tratarse de esto? Pues, en realidad, como síntomas derivados del hígado, no hay muchos datos. Aquí, más bien, lo que vale la pena destacar es que la población, los médicos encargados del control, del manejo de los pacientes, deben estar muy conscientes de que esta es una enfermedad muy frecuente y que, por lo tanto, se debe buscar mediante estudios como el ultrasonido, como también las pruebas de funcionamiento hepático, ya que de manera inicial va a dar muy pocos síntomas y, desafortunadamente, cuando el paciente tiene síntomas, pues muchas veces ahí ya estamos hablando de una enfermedad muy avanzada, en la cual prácticamente no es posible que esto revierta. Muy bien. Ahora, ¿qué recomendación? Me imagino que muchas de ellas serán muy obvias, pero creo que siempre será importante retomarlas. Doctor, ¿qué recomendaciones habría que hacerle a la ciudadanía de frente a esto que, como nos dice, pues es prácticamente una pandemia global? Así es. Esta pregunta es sumamente interesante e importante. Aquí se tienen que hacer diferentes actividades. Primero, pues cuidar el hígado, ¿no? El hígado, pues hay que cuidarlo mediante una dieta adecuada, realizar también actividad física regular y para eso, pues hay que echar mano de un nutriólogo, o nutrióloga, que esté entrenada de manera adecuada en el manejo de los pacientes. Por otro lado, también, para evitar cualquier tipo de daño al hígado, o sea, que exista de manera concurrente junto con hígado graso, pues también el evitar automedicarse, el evitar tomar suplementos, complementos, que no sabemos de dónde viene. Por ejemplo, estos son datos o son condiciones que se tienen que cuidar mucho en estos pacientes. Y finalmente, hacerse los estudios adecuados para detectar esta enfermedad como un ultrasonido o un examen de sangre para ver cómo está funcionando el hígado. Siendo importante, la no automedicación es un tema tan recurrente, doctor, le comento, siempre que hablamos de temas de salud, es tan importante que de verdad aprendamos a no andar ni con los remedios caseros, ni con la pastillita que me recomendó la vecina, porque no solamente podríamos dejar que avance la enfermedad, sino incluso perjudicarnos aún más. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, le agradezco esta plática, le pediría una reflexión final con qué podemos cerrar el tema que hemos tratado el día de hoy. Muchas gracias. Pues primero que nada, saber que es una enfermedad muy frecuente, que hay que buscarla, o sea, tanto los médicos involucrados en el manejo de pacientes como también la población general debe de acercarse para que se le realicen estudios y poderla detectar. Otro punto muy importante es la actividad física y la dieta adecuada, y finalmente también evitar automedicarse. Todo esto con la finalidad de tener una salud hepática adecuada. Ir por favor con un médico, por favor, eso es clave para todos estos temas. Doctor, gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo. Que tengan buen día. Muchas gracias. Es el doctor Ricardo Macías, especialista en gastroenterología, integrante de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, hablándonos de cómo es una epidemia global el tema del hígado graso. Usted sabe cómo está con este tema. Ya escuchó, ya escuchó cuáles son los perfiles bajo los cuales, pues es prácticamente seguro que ya tenga este mal y no lo haya detectado. Así que a poner manos a la obra.